Hoy vamos a ver si quieres aplicar una de las mejores canciones que he escuchado en mi vida y como no tienes computadora y además instalaste todas las apps posibles de Fortnite Funky y no encontraste ninguna que tenga aplicación que tenga aplicación pues no te preocupes aquí está primero hay que instalar Funky Maker Mobile solo hay que darle jugar una vez le das a descargar y damos Discord y tengo que encontrar esto A B C entonces solo hay que ir a bajar, a bajar y ahí está Algebra pero nos falta Apicor aquí está solo hay que darle el check y ahí se carga solo sé que me va a hacer un anuncio entonces lo voy a pausar el anuncio cuando dura esta cosa ya no uses estos controles remotos para manejar bueno es que espera a que termine el anuncio y pues y ahí están las canciones todas las canciones disponibles ¡Holy shit! ¡That was sus! ¡3 HOURS! ¡Fucking! ¡3 HOURS! ¡Thanks for watching! ¡Suscríbete! ¡Don't try some of them! ¡Because that's gross! ¡Well! ¡Bye! ¡AMEotes! ¡Wow! ¡Hola! ¡Astop! ¡1! ¡ those sh te sent guysiorno! ¡Vamos, walkie! ¡Vamos! ¡F ammon! ¡Vamos, mos! ¡Bamos! ¡Bamos! ¡Vamos, cab忍! X de Perly.